Una de las canciones más sensibles o que a mí más me ha llegado poder escribir esta canción No quiero explicarla, sino quiero que probablemente sea toda la pedraga que la escuchéis A lo mejor alguien la ha escuchado por ahí o la ha visto en algún vídeo Esta canción se llama Niña Madre Quiero que le prestéis atención a la letra Ahí va Ya no juega más Con sus muñecas todo está por cambiar Sin saber Cómo sentirse sin reír O llorar Cuenta diez Del reloj Y no encuentra los minutos para armarse de dolor Y romper De emoción Cómo va a explicar la niña que algo nace en su interior Cuando sientas que el dolor te ganará Te refugias en tu habitación Cuando en miedo oír tus palabras Sabes que a tu lado estaré yo Para levantarte de la cama Para levantarte de la cama Y sacar tus lágrimas al sol Solo es una vida que nadie buscó Él la enamoró Y todo su cuerpo y corazón Ella entregó Sin pensar Que con el tiempo las promesas También se van ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Aquel hombre que juraba amor eterno a su mujer Cada vez que le ve Pide al cielo que su hijo no se le parezca a leer No, no, no Cuando sientas que el dolor te gana Te refugias en tu habitación Cuando el miedo oye tus palabras Sabes que a tu lado estaré yo Para levantarte, relajar Y secar tus lágrimas hacia el sol Solo es una niña embarazada Una vida que nadie buscó Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Qué tal?